Invocadores, los invito a participar de un espectacular sorteo conmemorativo de los 170.000 suscriptores del canal. Para participar vayan al link que se encuentra en la descripción de este video y sigan los requisitos, como estar suscritos al canal, entre otras cosas muy sencillas, y podrán ganar espectaculares premios como un Mouse Gamer Talon de Titi Esport, una copia de PUBG o 3 packs de 1000 Riot Points para cualquier servidor del mundo. Así que no lo olviden, participen. ¿Qué tal, invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva partida de la semana. Hoy viajamos a Corea porque tenemos enfrentamiento en la LCK. SKT que viene en alza, SKT que viene de una racha de victorias, pero enfrente tiene uno de los rivales más fuertes de Corea, un clásico, sin lugar a dudas, desde el año 2015 que estamos viendo este partido, versus Rooks Tiger, invocadores Rooks Tiger, tiene todo para poder cortar la racha, Lindrang viene en un excelente momento, lo mismo que Lava, su midlaner, y por la parte de la gente de SKT también tendremos sorpresas que pasaremos a repasar de inmediato. Como pueden ver en la fase de selección de campeones, tenemos a Huntara en la titular, algo que no veíamos hace muchísimo, muchísimo tiempo, ya que era siempre Thal quien tomaba esta acción. Y miren aquí, el MVP de SKT esta temporada comenzaba su show porque era Erafan, quien se iba con todo en busca del asesinato sobre el tirador enemigo, lo consigue, le quiebra la espalda, le tuerza punta de flechas para llevarse este primer asesinato. Y atención, porque ahora el pick-up es sobre quién, es sobre Blossom, que estaba jugando con Skarner la primera vez en esta temporada, da mucho daño por parte de Faker sobre los integrantes de Rooks Tiger, tiene que gastar su bestello, sí, porque se complicaba, también tiene que gastar a Sejuani, Blossom va a terminar cayendo, va a morir en el pit de este rojo a manos de la Camille del equipo de Rooks Tiger, Faker tiene que retroceder, se alarga la pantalla porque Huntara por el costado conseguía llevarse la vida de este Corki, y atención, porque ahora el show es de Faker, y quién va además de Faker, va Wolf a ayudarlo a asesinar a esta Camille, se va a dar la vuelta a la Camille, Linda Lang quiere buscar el asesinato, pero me parece que se confunde de juego porque su base está para el otro lado y comienza a correr hacia el contrario, finalmente va a caer a manos de los soldados de Shurima, a manos de Faker, y se ponía en ventaja así la gente de SKT en 3 a 1 el marcador. Atención, ahora el picapeo lo realiza Blossom, pero miren cuánto daño por parte del Corki, la división imperial que no va a servir porque Corki se va a llevar el asesinato sobre Faker, Blossom que intenta ganar tiempo, termina cayendo Lavas que lleva un doble kill, y esto pintaba color dormida para la gente de SKT en un juego que en 14 minutos ya nos presentaba 6 asesinatos. Miren la rotación por parte del soporte definitiva de la Sejuani, asesinatos para el Corki, y era un triple ganqueo en el carril central sobre Faker. Y atención, porque aquí comenzaba el show de Bank, el show de Bank y el juego agresivo, primer asesinato, les rompe la espalda, ahora va en busca del tirador que termina cayendo sin problemas, era Seigon y Kay, los que morían en el carril inferior también lo va a hacer la Sejuani, porque entre 4 le dan y no castigo, y finalmente el asesinato va para la gente de SKT, 4 a 6 en el marcador, 10 asesinatos en 20 minutos de partida, y atención porque miren la iniciación acá de Blossom, destello encima lo arrastra hacia los infiernos, excelente combo, junto con Faker cae en uno, va a caer el siguiente Wolf con un triple knock-up, perfecto, se van a dispersar todos, pero van a caer uno por uno como hormigas, la Zaya también termina muriendo a manos de Bank, e invocadores, la gente de SKT podía buscar este primer varón, y me parece que lo van a poder conseguir sin mayores problemas en 23 minutos, la planadora de SKT, el trencito comenzaba a funcionar como reloj suizo, y conseguían llevarse los asesinatos, Wolf con la iniciación Bank, miren cuánta agresividad de Bank en estos últimos partidos, que estamos viendo, el primer asesinato va para él, nada que hacer para la gente de Rooks Tiger, que a esta altura ya la gente de SKT se le venía encima con todo, atención porque miren, otra iniciación, quieren iniciar con todo, se lanza Wolf, va a venir un Tara por el costado también, vamos a ver qué va a pasar acá, el primero en caer, quién va a ser, va a ser este Jax, pero vamos a ver por qué, este Zaya se termina llevando el otro, y ojito porque se va con todo, quién se va con todo, se va con todo Blossom en busca de este, Korky lo consigue, lo agarra, lo trae para atrás, y se consigue llevar el asesinato, y atención porque la gente de SKT iba por otro varón en el minuto 32, y la gente de Rooks Tiger quería buscar respuestas, no lo conseguían, mucho daño sobre este Korky, el Jax que terminaba el trato, y atención con Faker, que podría tener una definitiva muy buena ahí, atención, miren cuánto daño realizan los soldados, finalmente son tres asesinatos, a favor de la gente de SKT, y me parece invocadores, que la partida ya comienza a poner su final, se meten en la base, van a intentar terminar esta partida, Blossom con las jugadas agresivas, van con todo el daño, y Faker siendo Faker, Wolf muy agresivo, de hecho yo pensé que la MVP de hacer para Wolf, porque las iniciaciones de Wolf estuvieron espectaculares, pueden ver, la gente de SKT sin despeinarse en 32 minutos, consiguen la primera victoria, ante los que supuestamente los iban a derrotar, me refiero Rooks Tiger, bien invocadores, pasamos a la segunda partida, y la selección de campeones cambiaba muchísimo, pasábamos de ese juego muy agresivo de SKT, a un juego más clásico, con este NAR en la titular, con un TARA nuevamente, yendo hacia la grieta del invocador, ahí se van a lanzar junto con todos, en busca del asesinato, sobre Kusan, no sé si lo van a conseguir, se va a escapar esta karma, es tan coma, es tan crítico, finalmente llega Blossom, para dejarle el asesinato servido, a Faker, ojito porque vienen a esta torre, está nada de caer, de hecho hablaron mucho de los caster de esta torre, porque la iniciación aquí era de la gente de Rooks Tiger, viene la definitiva por parte del TARIC, vamos a ver, miren, Blossom que utiliza su definitiva, para iniciar, en vez de sacar a un jugador, va a caer el primero, va a hacer la karma, Bank se va a meter bajo la torre, un golpe más, ahí está el asesinato, y la gente de SKT se ponía 3 a 0, en 15 minutos de partida, viene bajando al Inder Bank, pero no sé si va a ser suficiente, Faker intentaban llevarse esa mejora, no sé si lo consiguieron, y atención, porque aquí miren a quién van a agarrar, agarran a Faker, con la sentencia de muerte, son 3, no van a poder hacer nada, para defenderlo, y la gente de Rooks Tiger, consigue su primer asesinato, ante el emperador de Shurima, viene el ganqueo por parte de Blossom, lo defienden, con una definitiva, se va a lanzar con todo, lo detienen nuevamente, pero el destello, les va a hacer el F7, Faker, totalmente agresivo, un Shurima contra la pared, los levanta, los buguea, los hace desaparecer, va a ir en busca del segundo, en T3 se tanquea la torre, Link Tranks el último, en Benpie, perdón, era la karma, y finalmente termina cayendo, a manos de este Gnar, otra iniciación, por parte de Blossom, va en busca, de esta karma, la trae para acá, y le va a dejar la kill servida, a quien, a quien, a quien, a quien más que otro, que Faker, 7-1 el marcador, invocadores, y la gente de SKT, retoma su juego agresivo, siguen pasando, como aplanadoras, ante los rivales, van en busca, de ahora el pick up, sobre un Tara, que me parece, que no tiene la manera, de escaparse, va a terminar cayendo, sin problemas, pero a que costo, al costo que la gente de SKT, va a poder asegurar, esta mejora del varón, y atención, si porque esto puede ser crítico, porque viene la teletransportación, son 4 versus 5 en este momento, Blossom que intenta ganar tiempo, sale de ahí con su definitiva, y me parece que la gente de SKT, consigue desenganchar sin problemas, y este varón finalmente, termina siendo prácticamente gratis, aquí ya en el minuto 27, la gente de SKT, se ponía a sediar el nexo, no iba a poder hacer mucho, la gente de Rooks Tiger, lentamente, iban machacando, golpe a golpe, pasito a pasito, suave, suavecito, se acercaban, hacia la victoria, finalmente, termina cayendo la torre, se lanza Blossom, va a ir en busca del besito, ahí está, consigue agarrar, va a terminar cayendo la Katelyn, nada que hacer, pero la gente de Rooks Tiger, e invocadores, en 28 minutos, la máquina de matar, de SKT, está más afilada que nunca, está funcionando, de 10 puntos, y no hay que la pare, en la LSK, porque junto con, Bang Faker, Blossom, y Wolf, están teniendo, un juego de 10 puntos, y ya se ponen, con otra victoria, en menos de una hora, se limpian a Rooks Tiger, del camino, y que se ponga, el siguiente, en la fila, a ver, quién puede parar, el SKT, a esta altura, de la temporada, porque cada vez, se acerca, más y más, hacia, los tuestos, de arriba, invocadores, vamos a, como siempre, repasar, la tabla, de cómo quedó, esta semana, la LSK, comenzamos desde arriba, con Kingston, que tuvo, una victoria, y una derrota, en esta semana, y consiguió, hacer un marcador, de 8-2, mantiene, un 80% de winrate, luego, de cerca, de cerca, y jugando muy bien, lo sigue la gente, de Katie Rolster, la cual jugarán, mañana, y veremos, cómo le irá, frente, a sus rivales, luego, a Africa, que, iba muy bien, pero comenzó, a caerse, y ya se pone, en tercera posición, y muy emparejado, con la gente, de KSB, y con la gente, de Samsung Galaxy, que tienen exactamente, misma cantidad, de victorias, misma cantidad, de derrotas, o 60% de victorias, finalmente, la gente de SKT, escala, finalmente, hasta la quinta posición, ya están, en puestos, de playoffs, así que, ya no hay problemas, 5-5 el marcador, 50% de rendimiento, son 13 victorias, son 13 derrotas, desde ahora, si comienzan a ganar, comienzan a escalar, Rooks Tiger, queda bajo, la gente de SKT, porque tienen, una derrota más, a su haber, pero mismo, más marcador, de 5-5, y la tabla, la comienza a cerrar, la gente de Junior Wings, BBQ, Olivers, MVP, y Kung Do Monster, como colista, bien invocadores, comencemos a repasar, lo que serán, los enfrentamientos, de la siguiente semana, en la LCK, la gente de Africa, visitará, la gente de KSB, en un enfrentamiento, sin duda, que sacará chispas, por la posición, del tercer lugar, de la LCK, luego, la gente de Katie Rolster, enfrentará, a los integrantes, de Rooks Tigers, enfrentamientos, que yo creo que irá, para el equipo, de la montaña rusa, luego, Giné Grings, versus, BBK, Oliver, luego, duelo de puntero, duelo de colista, también, Kingston, versus, MVP, y finalmente, un partido, que nos tendrá, a todos, muy atentos, la gente de SKT, versus, la gente de Africa, en un duelo, por, por la punta, de la tabla, por meterse, entre el tercero, segundo, por ahí, va a estar la cosa, así que, este enfrentamiento, sí o sí, tenemos que verlo, luego, la gente de Katie Rolster, cerrará todo, contra la gente, de Kung Du Monster, luego, se abre, la siguiente semana, y tenemos, a Kung Du Monster, enfrentando a King, a Kingston, eh, Kingston, que podría, perfectamente, sacar el 2-0, en esta semana, los rivales, no son muy, de mucho peso, hasta el momento, Rooks Tiger, versus, BBK, Oliver, la gente de SKT, visitará la gente, de Gin Air Grings, así que, y todo, lo cerrará, la gente de KSB, versus, MVP, esta es la próxima, semana de la LSK, seguramente, será una semana, con mucha acción, yo espero que SKT, y Kingston, lo mismo, con KT, Rolster, puedan sacar, sus 2 victorias, para poder, separar la tabla, y que las cosas, se comiencen, a definir, de cara, a lo que serán, los playoffs, de esta liga, coreana, bien invocadores, espero que este video, les haya gustado, y si es así, dejen sus suculentes, sucesos, truques, likes, como siempre, yo soy Laspic, y nos vemos, hasta la próxima, bye bye.